Buenas tardes a todos. Bueno, como me comentaron que había que empezar un poco fuerte, pues voy a infringir una norma TED. Voy a leer tres líneas. Os prometo que he intentado memorizar este texto desde hace ya cinco años, pero sinceramente no me veo capaz. Escuchar a ver si entendéis el mensaje. La formulación de proyectos a través de medidas afirmativas de carácter transitorio para transformar relaciones sociales de poder en espacios efectivos de decisión. La transversalización del enfoque de género en desarrollo mediante el impulso de la consolidación de capacidades y la armonización de actores. Uff, a ver esta. Empoderamiento transnacional de los migrantes internacionales y la emergencia de nuevos polos de dinamismo. Espero que entendáis por qué no me las he podido aprender. Bueno, te lo regalo. En cinco años nos vemos. Estas son unas frases, entre otras, que nos encontramos en esta aventura de la Fundación El Ignor, cuando se creó hace pocos años. Fueron las frases, la jerga, que nos encontramos en el mundo de la cooperación al desarrollo, de la cooperación internacional. Nosotros éramos novatos, una fundación recién creada, y en un primer momento nosotros lo que queríamos era escuchar, lo que queríamos era aprender. Y bueno, pues esto nos supuso para nosotros una barrera, ¿no? Una barrera porque no avanzábamos todo lo rápido que queríamos. Salíamos de las reuniones un poquito frustrados. De hecho, al principio, el director de la Fundación El Ignor fue Pedro Duque, que todos conocéis, es nuestro astronauta español. Y bueno, la verdad es que tanto mi compañero como yo, cuando le preguntamos a nuestro jefe, a Pedro, del cual nadie duda de su inteligencia, si entendía algo que habían comentado en las reuniones, pues decía que no. Entonces, bueno, eso es una buena manera de poder justificar tu no entendimiento. Esto es una forma de escuchar y tener barreras. Pero también en este mundo de la cooperación, también lo que tenemos que hacer es escuchar más para poder identificar mejor. Escuchar, según decía Oscar Wilde, según él, la mayoría de la gente no escucha. Y tuvo una ocasión, que es célebre, en la que él pudo demostrarse a sí mismo que la gente no escucha. Él fue invitado a una gran cena de una gran señora y se retrasó, como puede pasar en algunas que otras cenas, que te retrasas. Y apurado, pues abrió la puerta a la señora y con una gran sonrisa, pero nerviosa, porque todo el mundo le estaba esperando a Oscar Wilde, le dijo, bienvenido Oscar Wilde. Y él dijo, discúlpeme este retraso porque es que vengo del entierro de mi tía que acabo de asesinar. La señora, con la misma sonrisa, le dijo, no se preocupe, porque lo importante es que ya ha llegado y podemos empezar la cena. Si nos vamos al mundo de la cooperación y contamos anécdotas que al final son muy ilustrativas, estábamos nosotros en Gana, en nuestro segundo proyecto, era un proyecto de solar fotovoltaica para hospitales, nos contaron una historia que había ocurrido y que no es la única. Bueno, pues una organización cualquiera, porque no vamos a dar nombres, obviamente. Tenía financiación para hacer un proyecto sobre el empoderamiento de la mujer o sobre el género, como también se suele llamar. Y entonces buscó en diferentes emplazamientos un proyecto para poder realizar. Y finalmente encontró el lugar donde ellos pensaban que habían encontrado una necesidad que ellos podían cubrir. Era un poblado de unas 300 personas aproximadamente. Perdón, 300 familias, no 300 personas. Y en la que se dieron cuenta que el ama de casa, como casi siempre ocurre, y otra vez las nombramos, bueno, tenían, además de la tarea del hogar, además de coder a los niños, dentro de sus quehaceres diarios tenían que ir a lavar la ropa. Bueno, el proceso de lavar la ropa, es decir, de salir de su casa, ir al río y volver, eran tres horas. Entonces, bueno, ellos obviamente se dieron cuenta que eso se podía solucionar de alguna forma y lo que hicieron fue una solución técnica perfecta. En, digamos, una zona céntrica dentro de ese poblado, pues hicieron un lavadero, además un lavadero con un techo para que no les diera el sol, además les protegía la lluvia y además tenía un pequeño termo para agua caliente para necesidad de determinada ropa que necesita agua caliente. Bueno, pues como en todos estos proyectos, lógicamente hay un día que se inauguran, hay un día que hay un catering y hay un día en el que se va la gente porque ya ha hecho el proyecto. Y lo que se llama en este mundo de la cooperación, las contrapartes posteriormente les iban mandando informes y en los informes descubrieron que no utilizaban el lavadero, que ninguna mujer utilizaba el lavadero. Entonces fue la primera vez, entiendo yo, que es cuando escucharon, que es porque preguntaron y preguntaron a las mujeres que por qué no lo usaban. Y las mujeres, no sé con qué expresión, pero más o menos les vinieron a decir nos habéis fastidado la vida. Nosotros, las únicas tres horas que estamos solas, sin niños y sin los maridos y hablando de nuestras cosas, es cuando nos vamos al río. Bueno, pues ahí podemos ver que la solución técnica era una solución buena, pero no era la necesidad la que tenía que cubrir. Nosotros, como os he comentado anteriormente, cuando empezamos con la Fundación Elignor, lo que queremos es aprender, escuchar. Y a base de muchas experiencias, nuestras y de otros, que nos enseñan, pudimos darnos cuenta que teníamos que tener tres pilares para hacer los proyectos nuestros. En primer lugar, teníamos que saber escuchar. Eso implica la identificación correcta de las necesidades reales que hay en un sitio concreto. En segundo lugar, teníamos que aplicar una solución técnica eficaz y eficiente. Y además, solamente hacer lo que uno sabe hacer, no intentar abarcar más allá de lo que cada empresa o cada persona realmente conoce y puede practicar. Y en tercer lugar, la sostenibilidad. Es decir, que esas infraestructuras se usen, se mantengan y en el fondo que se protejan por parte de los usuarios finales. Bueno, de ahí nace el proyecto que nosotros estamos realizando ahora en la Fundación Elignor, que es el proyecto HOME. Es un juego de palabras porque es H2O, O-M, y HOME es el hogar del agua y de la energía. Es un proyecto, es una infraestructura social que tiene agua porque potabiliza agua, tiene energía que la genera él mismo y se compone de contenedores que nosotros rescatamos, rediseñamos y restituimos para hacer un espacio social más allá de un simple proyecto de potabilización de agua y generación de energía. Transferimos la tecnología mediante este proyecto y en ese espacio multifuncional podemos emplazar escuelas, podemos emplazar bibliotecas, talleres de formación profesional. La necesidad que realmente en aquel lugar sea prioritaria y sea demandada por los usuarios. HOME lo que pretende es transferir la tecnología que se aplica en España, en Europa, aplicarla y transferirla directamente a esos países. Es decir, hacer proyectos que ellos luego, por sus propios medios, puedan replicar. Pero bueno, no quería hablar en esta charla solamente de proyectos de la Fundación Elecnor, obviamente. Lo que sí que creo es que, al igual que rescatamos, rediseñamos y restituimos los contenedores para crear este espacio, queremos que tenemos que reiniciar un poco, que tenemos todos que ayudar a reiniciar la actividad dentro de la cooperación al desarrollo. Está claro que cuando hemos tenido años de gran bonanza económica, los proyectos, pues bueno, en muchos casos han sido eficaces porque las exigencias han sido menos. En este caso, la crisis también es una oportunidad para todos los agentes que participamos en este tercer sector y creo que, como lógicamente puede ser para nosotros, una crisis debe de ser una oportunidad. Pensamos que estos proyectos que se realizan tienen que estar coordinados entre los diferentes agentes de la cooperación. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en diferentes países, diferentes 4x4, de diferentes ONGs o fundaciones de empresa que están haciendo lo mismo en el mismo terreno? Se requiere una coordinación. Pero en todo caso, y aunque yo voy a ser hoy muy breve, porque, bueno, no tan breve, porque veo que me quedan solo dos minutos, lo que quiero dar es un mensaje de esperanza, de reiniciar una cooperación más eficaz y más eficiente, en la que creo que todos, todos los agentes del sector podemos apoyar. Os voy a contar, para acabar, una anécdota personal. Bueno, yo en su momento tuve una novia, como bastantes hemos tenido, supongo, y además becasé con ella, y además estaba muy enamorado en ese momento, todavía sigo enamorado. Y, bueno, pues tenía una madre, yo tenía una suegra. Y la verdad es que cuando la conocí, pues ya estaba muy malita, y, bueno, tenía un problema de respiración, y no podía salir de casa, y simplemente, bueno, pues su mayor ilusión, lógicamente, era por las tardes cuando se podía, pues dar un paseo con la silla de ruedas, y ir a una terraza, tomar un granizado, o tomar algo, ¿no? Y yo, como estaba además muy enamorado, y además mi suegra me caía muy bien, lo prometo, bueno, pues yo la paseara con mi novia. Y un día la calle estaba fatal, había obras, bueno, iba con la silla, y de repente, pues no sé cómo fue, pero se me cayó la silla, yo vi la oreja de mi suegra allá en el suelo, no sé cómo la pude levantar, bueno, sí lo sé, porque estuve una semana con la espalda fastidiada, y ya me serenicé un poquito, hasta que le di la vuelta a la silla y vi la cara de mi suegra mirando. Entonces, ahí fue cuando ya me puse peor, y me dijo, casi me matas, y yo le dije, perdón, y siguió mirando y me dijo, Jorge, solo los que me llevan me pueden tirar. Gracias. Gracias.